¡Suscríbete al canal! ¿De qué se trata? Me han encargado que informes a la situación a... Ugo, es el ingeniero de nuestra ciudad, pero no lo encuentro por ninguna parte. A saber dónde está ese enano. Y tengo que hacer que sea fuerte o en la fuente o en la fuente. No puedo ayudarte. ¿Quieres que busque a... Ugo, si no, no, no hay tiempo. Vale. Vale, así que tengo que ir a los túneles. Que mágicamente ya me lleva él. Y tengo que accionar la palanca. Ya estamos aquí. Encontrarás en la parte trasera la palanca para regular la corriente de agua. Yo ya lo he intentado todo, pero no sé hacerlo funcionar. Vale. Uy. ¡Balagueoso! Bueno, ya está. Eh... Hostia. Un puzzle. Lo llevo negro. Que abrí, ¿no? ¿Y si no toco nada y simplemente toco esto? Tío. Pues es que no me dan... Ah, no, mira. Si os fijáis... Solo sale humo en esta. Y en esta. A lo mejor es que tengo que mover esas dos. A ver. Ah, pues no. Vale. A lo mejor es... En las que... Tienen humo en las que no debo mover. Ergo debería mover esta... Esta... Y esta. A ver. Oye, tío, ¿y cómo es? ¿Es una señal o algo? ¿Se voy a dar un voltio por aquí? A ver qué pasa. Uy. Vale, no puedo salir de aquí a no ser que supongo que hable con él. Oh, pues nada. Voy a mirar cómo hacerlo y ahora vengo. Vale, he tenido que mirarlo en un foro porque no sabía cómo se hacía. Así que... Tiene que ser esta. Sí. En nombre de Pex, lo has conseguido. El agua vuelve a circular por las tuberías. Genial. Subamos a ver qué tal funciona. ¿Qué estás haciendo con mis máquinas? Pero es que te quejas. La fuente se abrió mientras tú andabas por ahí empinando el codo. Eso es empinando el codo. Bajé a limpiar la bomba. Entonces, algún imbécil se enredó con la palanca. Y se me la boca de Barrous. No sé qué. Ha sido un accidente. Vale. Guay, lo he dicho. He estado probando y digo, mira, para probar todas las combinaciones, paso y lo miro para algún lado. Gracias otra vez. Ahí me vuelve. ¡Eh! ¡Qué recompensa me ha dado! ¿Se ve? ¿Esto? No, eso ya lo tenía yo, creo. Espera, voy a reiniciar el juego porque me va un poco mal. Ahora vengo. Vale. Creo que en principio ya me tiene que ir. Perfecto. No reinicia nada. Simplemente cambio la configuración de fraps y ya. Estupendo. ¿Y qué debo hacer ahora? Vale, te voy al puerto. El puerto está... Hacia ahí. Sí. ¡Eh, un tonel! ¡Ya! Madre mía, tenía una gana de seguir jugando a este juego. Es el primer episodio y además creo que grabo con el micro nuevo. Espero que se oiga bien. Estaba haciendo varias pruebas antes, pero en principio sí. Se oiga bien. Aún debo adaptarme un poco al micro porque no sé muy bien dónde ponerlo y tal, pero... Esto qué coño... Bueno, voy tirando. ¡Eh! Misión. Y... Gente con la que hablar. Por aquí hay una misión. Dime. ¡Uy! ¡Eh! 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 Lo siento. A ver. Vamos por partes. Me hago Lara. ¡Rajá en su name! A ver, soy el capitán de la casa no sé qué. Las disputas con las casas no sé cuánto. Nos han ligado a ser especialmente cautos. El dueño de nuestra compañía nos ha ordenado que únicamente dejemos hacer casa al almacén a aquellos que trabajan para nosotros. Eso suena bien. Siempre busco trabajo extra. Ah, pues estupendo. Ah, guay. Vale, dice que eso, que tengo que hacer un trabajo y que me dará algo de pasta. Y yo, pues estupendo. A ver, nuestro mensajero está enfermo. Y hoy tenía que ir a buscar un pedido de la taberna, la jarra de plata. Ven en su lugar y tráeme la hoja de pedido. Estaría bien que lo hicieras cuanto antes. Seguro que el posadero Breathmore se estará empacientando. Vale, ¿me has dado ya la hoja? Ah, no, vale, que debo ir a por la hoja. Guay. Pues vamos. Un pollo. No sé por qué los ponen en rojo si no los puedo matar. ¿O sí? No. Me gustaría que se pudieran matar pollos y vacas para obtener comida o algo así. Estaría chupi. Joder. Estoy medio resfriada, tío, el casco de tiempo. No sé el tiempo que hagan otros sitios, pero aquí al menos en España o al menos en Barcelona hace un tiempo de, vamos, de perros. ¿Dónde debería ir? Vale, debo ir a la plaza de prallos. Sí, porque aquí no está el de estos. Oye, tío. No sé qué le pasa al juego ahora, tío, que me va a tirones. Sí que debería reiniciarlo. Vale, si vuelve a dar un tirón lo reinicio, si no, no. Que me da mucha pereza. Mira, esto sería recomendable ponerle un escudo al tanque. Aunque no sé si tengo ya uno puesto. Sí, sí que tengo uno puesto ya. Y estaba aquí detrás. Sí, donde encontramos a Forgrim. No vayas con las pantallas de carga. Suerte que al menos se hacen rápidas. A este, ¿no? ¿En qué puedo servirte? ¿Cuántos reales, tío, te voy a pagar yo? Me lo pensaré. Ahí está. Vale. Y de inmediato... A ver, si tengo pasta se lo pago, si no, no. Cuatro reales asquerosos, tío. Lo que molan son los ducados, ¿no? ¿No? Eh... Toma, no te los pago. Venga, me voy. Mira, se los he pagado no sé por qué, pero seguro que si se los pago luego pasa algo en plan guay. No sé, a lo mejor luego pasa algo chungo y me dice... Eh, tú, buena gente, ¿me pagaste esto? No sé, a lo mejor me hagan más dinero o cerveza gratis o etcétera, ¿sabes? Debería curarme al mago. La gangrena severa, esta. Ya lo haré. Ahora, como tampoco hay que entrar en combate, creo. Lo único que hay que hacer es hablar con el... Al puerto. Se iba por aquí. Lo único que hay que hacer es hablar con el... Este, el mercader y trabajar para ellos. Que además recuerdo... Ahora que he visto aquí que tenía 55 ducados... ¿Ducados? Sí, ducados. Que había un arma súper guapa... En... En una tienda, un... Un arma de mago, además. No me acuerdo cuánto valía. Pero era cara. Supongo que ahora ya podré comprarla. Ya lo miraré. Está en corres, ¿no? Esto. Y ya. Dime. Ay, he hecho una rima. Qué guay. ¿Cuándo voy a cobrar? Ahí, guay. Puñado de ducados. Eh, pues... Me ha dado uno. Mola. Es broma, ¿no? Vale, entonces. Establece contacto, no sé qué. Informa a la gerente y tal. Vale. Vale. Esto significa que he errado aquí. O sea, debería haber escogido una de las dos. Escogido esta. No sé si he hecho bien o mal, pero da igual. Informa a la gerente... Día de ganar. Esta. Que no sé dónde está. Aquí seguro que no. Vale. Pues vamos a la plaza. Y si no, pues está en... O sea, si no está en la ciudad ducada, está en la plaza de playos. Solo hay tres sitios por donde mirar. Joder. Me gustaría encontrar un cofre también para probar una cosa que me dijisteis en los comentarios. Que probando... O sea, que las llaves estas no era solo que las equipabas en plan equipo. Como una espada o así. Sino que tenías que utilizarlas. Mira, es un coge cerrado. Qué desgracia. La casa de nuestra diosa. ¿No? ¿Cómo es? ¿Así? Y lo abres, ¿no? Tenía... O sea, tenía 15. Y era 14. Hostia, pues sí, tío. Se utilizan así. Pero paso, porque con este tengo lo de ladrón muy, muy bajo. Espera, el cuartel está por aquí. Voy a entrar al cuartel. Ya que estoy. A ver si puedo como recuperar a Dranor. Me sería de gran ayuda ahora, la verdad. Espera, ¿se entra por aquí? No, se entra por el otro lado. Verdad, verdad. Es que la habían capturado. Luego, cuando vaya avanzando la historia, me irán dando más personajes, pero... Es que Dranor me gusta. Ostras. Es mi ladrón. ¿Y que lo tengo por aquí o...? Tendría que hablar con... Uno de estos dos. Ay. Hola. Ah, reinicio en cuanto acabo de hablar con ellos. Muy amable venir a verme de nuevo al cuartel. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, ¿no? ¿Y mi amigo Dranor? Espera. Solo una broma. No te creerías la de cosas que he oído sobre ti. Pero en cuanto te vi por primera vez, pensé... Erlan, aquí viene un... ¿Qué tal un poco de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo? Vamos a ver. Este me enseña las cosas. No, tío. No. Ah, bueno, pero espérate, claro. Si yo elijo este, por ejemplo. Ah, pues mira. Sí, cientos y pico. Esto... Buah. Genial, ¿no? Voy aprendiendo cosas ahí. Uf. Su armadura dos. También me hubiera ido bastante bien. Esquivar. Molaría. ¿Qué más? Golpe circular. ¿Por qué no puedo? Golpe ofensivo y no sé qué, uno. Ofensivo y combate uno. Ofensivo y combate uno necesito. Y ahora este no me deja prenderlo porque no tengo suficiente... Suficiente experiencia. Va, ya, aprendele. Oye, pues he aprendido un huevo de cosas y está. Hasta no quiero prender nada. Fuera. Guay. Pues lo he dicho. Reinicio y ahora vengo. Buenísimo. He reiniciado sin haber guardado, digo. No me jodas que tengo que volver a hacerlo todo otra vez. No, no. Guay, guay. Me he vuelto aquí. Estupendo. Nada, no sé cómo... Cómo consigo otra vez a Dranor. Que le den. A ver, está aquí un king de volvlar. No. Pues voy a la plaza de prallos. Qué miedo, tío. Digo, mira. Que tampoco es tanto, ¿no? Siempre te caminar y tal. Pero, joder, ya son 15-20 minutos que habré perdido. No sé cuánto llevaré. Llevaré unos 15 minutos así ahora, supongo. ¡Corre, corre! Me cuesta. A los personajes les cuesta. No vean, ¿no? Una milla eran... Un kilómetro, ochocientos metros. O algo así puede ser, ¿oh? ¿600 metros? Ni idea. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Que yo no me acuerdo. Pero sí, creo que era... Por ahí. ¿Me estás tomando el pelo? A ver, voy a mirar dónde... Mira, a lo mejor es la residencia de Ardo, que es mi residencia. Ahora. Mientras coges objetos... Vale. Vale, esto es eso de que puedes poner varias acciones. Bienvenido a su hogar. ¿Y tan? No te preocupes. Si Ardo está contento con sus servicios, seguro que yo también lo estaré. A ver. Como digas, estoy muy cordial. Muy cordial. Aunque Ardo de Wastok solía ser un poquito en brusco. Con su administrador tampoco ocultaba su satisfacción. Bueno, nada. Un tío sincero. Me he disgustado realmente. Gracias a los resultados antiguos. Se asesinaron. O sea, se asesinaron. Tiene un sumerecido. Este lugar parece más pequeño hasta que se fue. A ver, ¿qué es ahora de sus manos? No, arquitecto. No, no, no. Vengo retendida aquí con mi chachara. Una carta para ustedes. Además, me inicia. En la que escribió el mensajero que vino a entregarla. Dijo que era urgente. Vale. Veamos, el mago... Eh, el mago ese que... Es que atamos en... Con el tutorial. Los primeros cuatro episodios. Quiero que vaya al templo de Gesinde. Se dan los problemas con preparativo la cruzada del dragón. Vale. A ver. Nada. Cuenta de más cosas sobre este edificio. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, pues ¿qué puedo hacer aquí? Oye, no me creo, tío. Las bajadas de frames, tío. Que estoy teniendo. No lo puedo creer. A ver. Como sabe, Ardol era un hombre que tenía muchos intereses. Solía viajar a menudo. Siempre necesitaba almacenar un montón de cosas. Solía retirarse a trabajar. Es una mesa de trabajo. Pero algunos días, no sé qué. Vale. Nada. Ya está. Esto de un momento. Gracias. Hostia, pues no sé aquí a dónde debo ir, pero es mi casa. Estaría guay mirar. Vamos, este es el mapa. Está en mi residencia. Este es el barrio de los carretilleros. Ah, vale. Sí, son cuatro. A lo mejor debo ir al barrio de los carretilleros. A ver, vamos a investigar un poco mi casa, ¿no? Ya que es mía. Bueno, y este sótano supe nada siniestro. Vamos, la bodega. O sea, que aquí no puedo tocar nada. Fuera. ¿Se puede cerrar? Vale, ya se está cerrada. A ver qué más hay. Aquí, por ejemplo. Armario. Vale, aquí ya sí que es para dejar cosas. Aunque tampoco se dio lo que dejar. Pero bueno, bolsas. También, ¿no? Para dejar cosas. Con doble clic, hago lo mismo, ¿no? Vale. Armarios, armarios. Es lo mismo. A ver, aquí. Lo mismo. Estoy registrando a ver si hay alguna cosa interesante. En plan de... Oh, Ardo te ha dejado un arma legendaria. Yo qué sé. Joder. No, si vivir vivía bien el tío. Vale, ven a por aquí. Hay una puerta, pero a ver aquí. Vale, este es el jardín. Un pozo del que supongo podremos encontrar agua. Cada vez que mire. No. Univallas, cositas. Bueno, pues está súper guay. Está genial, tío. La casa. Joder. Yo no sé qué hago aquí teniendo misiones que hacer, ¿no? Pero, hostia. Ahí está, atravesando puertas. ¿Cómo tiene que ser? Y vean, ¿todo esto para mí? ¿Para qué? Puerta. Eh, puerta cerrada. Misterio. Bueno. Abre. Vale, necesitaré una llave. Ya está. Misterio es en mi propia casa, tío. No me lo puedo creer. Ahí. Aquí. Pues nada. Puedo hacer un poco el tonto en la casa. Que recuerdo también que... Creo. Creo. Que si tienes a más gente. O sea, que si vas reclutando a más gente. Te van esperando aquí. Porque tienes... O sea, solo puedes llevar un máximo de cuatro personas. Más invocación, si uno puede invocar, creo, algo. Y entonces... Simplemente es eso. Es... La gente te dice, oye, te espero en tu casa. Y tú, vale. Y te esperan en... En su casa. Vale, pues al barrio de los carreteros. Carretilleros. 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 Carreteros. ¿Por aquí? No. No, más por abajo. Lo he dicho. Ya lo dije en uno de mis anteriores vídeos. Pero... Ahora me dedicaré solo a subir Drakensan. Algún first look a lo mejor de algún juego. Así que me apetezca y tal. Pero... O sea, no subiré absolutamente nada más. Solo subiré Drakensan hasta que me lo pase. Y de aquí y hacia adelante será así. O sea, en plan, elegiré un juego. Lo iré jugando hasta que me lo pase. Y así. Con alguna tontería por el medio y ya. O sea, porque eso de hacer dos series... Es un lío. Y para mí personalmente es un coñazo. Porque... Juega un juego y luego decir... Hostia. O sea, como que cambio de chip. ¿Sabes? Para jugar a otro. Aquí tampoco es donde debo ir. No me lo creo. O sea, es que además la misión no me dice nada. ¿Vale aquí? Vale, pues nada. Pues ya... Ya lo miraré. Ya lo miraré fuera de cámara o algo y ya... Ya de esto. Pero bueno, dejamos el episodio aquí. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Si os ha gustado un montón, dadle favoritos. Aparte sabéis que os ha ayudado un montón. Si tenéis algún comentario, duda, sugerencia... Dejadlo abajo. En comentarios. Genios. Y... Hasta el siguiente vídeo.